Hola que tal, muchísimas gracias por seguir conectados con todos nosotros en estos diálogos cercanos y muy productivos que venimos teniendo con los ministros del gobierno del presidente Iván Duque. Hoy vamos a hablar de comercio, de empresa, de emprendimientos, de turismo, de sueños y obviamente de vida con el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo de nuestro país, un gran líder, un hombre cálido, excelente pedagogo y muy espiritual. Bienvenidos. José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, es bogotano, economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía del London School of Economics, especialista en alta gerencia del INALDE y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de BAT. Fue rector de la Universidad del Rosario, del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Su vocación de servicio y de contribuir con el desarrollo de la nación lo llevaron a liderar la cartera de comercio. Ministro José Manuel, bienvenido a Estos Diálogos. Muchas gracias Patricia, un placer estar aquí con todos los que nos están viendo. En los últimos años, digamos que de su vida usted ha estado siempre como muy del lado de la academia. ¿Extraña esos años? Sí, yo creo porque es mi vocación. Yo sí extraño dar clase, extraño tener el contacto con la juventud, extraño poder compartir las ideas y lo que sé. Pero bueno, sabemos que estamos en este momento en el gobierno sirviéndole no solamente a mis alumnos, sino a toda la sociedad y llegará el momento en donde le vamos a retribuir a esos nuevos alumnos con más conocimiento y con más aprendizaje del país y del mundo. Pero además me dicen, parte de sus colaboradores, que usted es un excelente pedagogo. Cuando hace las reuniones, pues realmente lo explica todo de una manera que todo el mundo entiende. O sea, preguntas no, no hay preguntas, usted es claro y escueto. Eso me ha pasado en varias conferencias, pero hay veces uno no sabe si al final realmente lo está haciendo bien o es que no tienen qué preguntar o no saben por qué preguntar. ¿Es cierto que sus reuniones son las de las seis de la mañana? Tenemos un comité directivo a las seis de la mañana. Yo estoy también citando a las seis de la mañana y eso lo aprendí porque muchas veces los empresarios le piden a uno citas y uno llena la agenda hasta que llega un momento donde no hay tiempo en la agenda. Entonces yo tomé la decisión de ponerlos a las seis de la mañana y de esa manera hay varios que dicen, no, no, eso es muy temprano y otros que dicen sí y de esa manera copamos el tiempo. Pero sí tengo comité directivo a las seis de la mañana, pero doy desayuno. Ah, bueno, y era cierto que eran a las seis y treinta y alguien por ahí metió la cuchara y dijo que a esa hora le partí a la mañana. No, y además ya lo puse a las seis de la mañana, pero ya me están dando ganas de las cinco y treinta. No, pero es que usted vio muy lejos, ¿cómo es que a las cinco y treinta? O sea, de noche no se vale. O será que le quedó un rezago de cuando hacía radio y se levantaba temprano a trabajar. También, no, también yo estoy preparado para madrugar. Dicen que hay dos personas en la vida, los que son madrugadores o los que les gusta dormir hasta tarde. Yo no duermo hasta tan tarde y soy muy madrugador. Ahí está. Otra de las, digamos que, infidencias que nos contaron es que cuando usted iba a la universidad, en algunas ocasiones, no siempre era rector del Rosario, ¿llegaban Transmilenio? Sí, a mí yo siempre, yo tengo todavía mi tarjeta de Transmilenio, la puedo sacar si quieren. Lo que pasa es que aquí no lo dejan uno usarla. De hecho, incluso los domingos debo tener mis equipos de seguridad, pero hay veces yo, por lo menos en algunos sitios, me vuelo solito. Yo lo que digo es que, yo lo que siento es que uno tiene que vivir su vida normalmente. Y yo normalmente vivía mi vida también en Transmilenio, y uno empieza a ver a la gente y empieza a ver lo que sucede en Transmilenio y va descubriendo muchas cosas. ¿El país de verdad está ahí? Ahí y en las regiones y en los pueblos, en sitios muy remotos donde incluso viajo con mucha frecuencia. Yo, por ejemplo, con mi familia tomé la decisión de no salir al exterior de vacaciones. Entonces, lo que hacemos es que siempre tratamos de salir a distintos sitios de Colombia. Luego, conozco buena parte del país y eso me ha servido mucho ahora para hacer el turismo. Claro, además hay una campaña que se llama Numeral Yo Voy, pero esa me cuenta más adelante porque además lo veo con una cantidad de papeles. Profesor, ¿no? Él preparó aquí una clase magistral que nos quiere dictar. ¿Qué tiene anotado en esos papeles? Todos los ministros me maman gallo con el tema, porque entonces en los talleres construyendo el país yo tengo papeles por todos lados. Nunca lo uso, nunca uso los papeles. ¿Pero le dan seguridad? Pero me dan seguridad, sí. Ah, bueno, a mí también, tranquilo. ¿Cómo nos fue en China? Nos fue muy bien. Y nos fue muy bien, primero, porque logramos abrir el aguacate haz. Eso es importantísimo. Pueden llegar a ser fácilmente, en un mediano plazo, 6 millones de dólares de exportación, que sería 10% más de lo que hoy exportamos en aguacate. Segundo, porque logramos un acuerdo de casi 40 millones de dólares en exportación de banano. Estábamos exportando uno, pasamos a 40. Tercero, porque el tema de la carne quedó listo una vez Colombia recupere su estatus sanitario. Y ahí China mandará a los expertos y abriremos carne. Y abrir carne, muy importante, porque hay que llegar por lo menos a unos 500 millones de dólares de nuevo en exportación de carne. Tercero, porque logramos avanzar en turismo. Baidu es la gran plataforma, es el Google de los chinos. Con ellos firmamos un acuerdo. Ya Colombia está en Baidu. Quienes sepan mandarín, entren a Baidu. Pero no estábamos antes, es decir, un chino entraba y ponía Colombia y que salía. No había ninguna información, la básica del país. Pero ahora están los destinos turísticos, la gastronomía, la cultura, los sitios más importantes. Y además de eso, creo que avanzamos en encuentros con empresarios. 400 empresarios, 200 en Shanghai, 200 en Beijing. 12 de ellos muy interesados ya en Colombia. Y logramos un fondo, Neogen, que ya tomó la decisión de decir, yo quiero ser parte de ese gran fondo para el emprendimiento, 15 millones de dólares. Naturalmente tiene que pasar todos los procesos de due diligence, de la debida diligencia. Pero ahí puedo resumir algunos de los elementos de lo que yo creo que es una visita transformacional. Porque China es hoy segunda economía del mundo. Es el segundo importador del mundo. Luego estar allá es una gran oportunidad. Yo escuchaba decir en alguna parte que usted decía que China es nuestro segundo socio comercial más importante. Es el segundo socio comercial de Colombia. Pero el problema es que el 85%, o no problema, la realidad es que el 85% de lo que exportamos a China está relacionado con el tema de minero energético. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ampliar a otro tipo de productos. De agro, especialmente, donde creo que hay una gran oportunidad. ¿Hicimos algo con las flores también? Flores se avanzó en la conversación. Estuvo el gremio de floricultores también hablando con potenciales compradores. Yo creo que hay una oportunidad de crecer. Ecuador ya está exportando entre 13 y 15 millones de dólares. Nosotros solamente tres. Yo creo que haciendo un esfuerzo podemos llegar por lo menos a seis, a nueve y después a los 15. Y otro de los puntos también que se habló en este encuentro con China fue un vuelo directo entre los dos países. Que es el complemento a la plataforma de Baidu. Si yo ya logro que los chinos se den cuenta de que existe Colombia. ¿A Shanghai? ¿O a dónde sería? Sería a Shanghai, Shanghai, Bogotá. Y la ministra de Transporte se reunió oficialmente ya con el director de la autoridad correspondiente. Y yo espero que eso se logre. Espero, entre otras, además, porque creo que ese es el camino a través del cual promovemos turismo. ¿Tenemos idea pronto de cuántos chinos visitan hoy en día nuestro país? 15.667, para ser preciso. Y yo creo que hay que lograr que eso sea diez veces más. Es decir, 15.000 de un país de 1.400 y tanto de millones de habitantes no es nada realmente. Nosotros tendríamos que ser un país que reciba 100.000 chinos cada año. Y hay agencias quizá colombianas en China promoviendo el turismo del país. Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que en Holanda hay aquí incluso agencias de turismo que traen holandeses charters de holandeses a visitar el país y se los llevan a diversos sitios turísticos de Colombia. Pocas. Y creo que parte de este ejercicio es empezar a demostrar que Colombia puede ser una opción para los ciudadanos chinos. Y allí hay que entrar con toda la plataforma, con la campaña, hay que entrar con todo el esfuerzo de los operadores turísticos, hay que entrar con las agencias de viajes, hay que hacer un gran esfuerzo de promoción de país. ¿Usted ya viene a China? He ido cuatro veces. La primera de ellas incluso fue mi luna de miel. ¿Ah, sí? ¿Usted fue de luna de miel a China? Yo fui de luna de miel a China. Así es. Y después fui dos veces con estudiantes, una vez con la Universidad del Rosario y ahora voy como ministro. ¿Qué es lo más descrestante de ese país? Lo más descrestante es que es un país que realmente piensa a largo plazo, con visión de largo plazo. Todo este planteamiento del presidente Xi Jinping de ver esa nación y su potencial como nación en el mundo entero a largo plazo es descrestante, porque es ver un país que está construyendo años adelante y que ve entonces las oportunidades que necesita construir desde hoy, 100 años después. Y con todo el tema China y Estados Unidos, ¿no nos perjudica en absoluto abrir todos esos mercados con China? Yo lo que creo es que las relaciones comerciales en el mundo de hoy tienen que ser con todos los actores globales claves. Es imposible que un país como Colombia se abstenga de tener una relación con la segunda economía del mundo. Naturalmente en el respeto a todas las otras relaciones comerciales y diplomáticas que tenemos. Creo que los Estados Unidos ha sido y es y seguirá siendo un gran socio comercial de nuestro país y hay que seguir fortaleciendo esa relación. Pero eso no puede excluir la posibilidad que un país como Colombia tenga relación con un tigre de esa dimensión como es la China. Actualmente es malo que nosotros le compramos a China que lo que ellos nos compran. ¿Cuál es su meta en ese sentido? No, yo lo que creo es que hay que ir lentamente creciendo. Una cosa primero como principio general en el comercio internacional. Yo no creo que todos los balances en las relaciones comerciales con todos los países tenga que ser cero. Creo que ese principio no hay que cumplirlo necesariamente. Uno gana en el comercio internacional cuando exporta. Gana cuando importa también porque trae bienes de capital, porque trae materia prima para producir. Gana cuando trae inversión también de otro país. Gana cuando trae turistas de otro país porque eso significa ingresos. Entonces las relaciones hay que verlas en una múltiple dimensión. Creo que ver el comercio internacional solamente en una relación exportación menos importación es una visión limitada del comercio internacional. Dicho esto, yo sí creo que Colombia debiese estar exportando mucho más. Hoy exporta 4.500, repito el 85% de eso es en bienes minero energéticos. Ojalá pudiéramos rápidamente llegar a unos 8.000 millones en donde el grueso de lo que crezca sea no minero energético. Y ahí va uno cerrando la balanza sin que necesariamente tenga que cerrarla plenamente. El país se pregunta también con todos estos temas frente a los productos chinos que vienen de una u otra forma impactan nuestra economía, nuestro comercio, la gente en la calle. El país le pregunta. Ministro, mi nombre es Pedro Martínez. Recibo con agrado estos acuerdos nuevos con el gobierno chino para hacer nuevos negocios. Pero tengo una inquietud. Yo tengo una microempresa de confección de ropa, jeans y camisas. Entonces, estos acuerdos y estos nuevos negocios con China van a afectar nuestras ventas como microempresarios. Yo lo que creo, Pedro, es que esta puede ser una gran oportunidad para el sector de moda. Y es una gran oportunidad que comprobamos participando en la visita a China con Ricardo Pava, nuestro gran diseñador. Él mismo ya abrió mercados internacionales. ¿Por qué razón? Porque hay una gran oportunidad para ese diseño extraordinario que tiene Colombia. Naturalmente, nosotros tenemos que ser siempre juiciosos en garantizar equilibrios en la relación comercial. Y cuando vemos que hay situaciones de dumping o situaciones de subsidios que van en contravía de los acuerdos comerciales, intervendremos y lo haremos a través de medidas de defensa comercial. Pero lo que creo en China es lo que está sucediendo, por ejemplo, con una empresa como Leonisa. Está exportando a China, compitiendo con precio, produciendo desde Colombia. Eso es realmente sobresaliente. Y cuando hay diseño, con más razón. Claro, pero habla usted también de grandes empresas. Pero qué decirle a este tipo de televidentes que son ciudadanos, de repente que tienen un negocio pequeño. Muchos de estos negocios pequeños se convierten en protagonistas de productores grandes. Es el caso de Leonisa. Leonisa produce a través incluso de pequeños satélites, en donde entre todos trabajan de la mano y producen. Para el pequeño o el gran, ese pequeño productor o microempresario, lo que hay naturalmente es la convicción del gobierno de aplicar medidas de defensa cuando sea del caso. Y voy a decir una cosa. Este gobierno ha aplicado siete medidas de defensa comercial de las veintitanto vigentes. Treinta por ciento de las medidas comerciales. Nunca se había visto en un gobierno algo de ese estilo. ¿Por qué razón? Porque así como estamos de acuerdo en aprovechar los tratados de libre comercio, hay que garantizar equilibrio en las relaciones comerciales. Otro quizá de los logros de su ministerio, doctor José Manuel, es la inversión extranjera. También tengo entendido que en el primer semestre del año crecimos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Cuéntenos un poco al respecto. Y así es. Está llegando la inversión a Colombia. El mundo está viendo que en Colombia hay una gran oportunidad. Y hay una gran oportunidad porque hay claridad de largo plazo. Porque hay un gobierno amigo del sector privado, amigo de la iniciativa empresarial. En el primer trimestre crecimos en un 68%. Y cuando vemos la industria no extractiva, creció en un 68%. Agro, más de un 100%. Manufactura, más de un 300%. Claramente Colombia está siendo atractivo para el mundo. Por eso necesitamos todos construir con optimismo y dejar de pronto esa dosis de fracasomanía que hay veces tenemos para decir Colombia hoy está siendo protagonista frente al mundo. Y en todas las reuniones internacionales donde yo he acompañado al presidente, siempre nos reunimos con potenciales inversionistas. Y no hay uno solo que no exprese el interés de decir, ese país me interesa. Sí, digamos que todo esto es bastante positivo, pero uno sale a la calle y usted lo acaba de decir con claridad. Y uno escucha al vecino diciendo, no, es que este país no arranca. No, es que no hay inversión. ¿Qué decirle a ese ciudadano de a pie que nos está viendo y que de repente lo escucha y dice, sí, pero es que a mí no me está yendo bien. Es que no encuentro trabajo. Es que no tengo inversionistas o no me prestan plata en el banco. Lo primero es superar la sobredosis de pesimismo. Lo segundo, ¿cómo hacerlo? Pues viendo las cifras. La industria está creciendo al 2% en los primeros meses del año, cuando en el año pasado difícilmente llegaba al 0%. El comercio está creciendo 5 puntos porcentuales por encima de la inflación, cosa que no se había visto en muchos años atrás. La industria hotelera genera ingresos que crecen en un 17%, cosa que no se había dado antes. La cifra de turistas internacionales al cierre de diciembre del 2018, récord histórico, los primeros meses del año sigue creciendo. Claro que hay retos. Naturalmente, yo no puedo esconder aquí el reto del empleo y tenemos el compromiso de generar empleo. Pero ¿cómo se genera empleo? Creciendo. ¿Cómo se crece? Con inversión. ¿Cómo se crece? Con desarrollo empresarial. Esa es la manera a través de la cual en una economía se genera empleo. Hablemos de esos programas tan bonitos que tiene el Ministerio de Comercio y Turismo y que tienen que ver con los sueños de la gente. ¿Cómo apostar a los sueños de los colombianos y sacarlos adelante? Yo creo que nosotros nos hemos convertido en el Ministerio que es capaz de realizar el sueño por emprender. Dicen que el hombre no se frustra porque se frustra en sus sueños, sino porque no sabe soñar. Y aquí estamos enseñándole al ciudadano de a pie a soñar. Soñar que puede crear empresa. ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero, fortaleciendo la cultura emprendedora. A mí no me cabe la menor duda. Colombia es un país de emprendedores. Y eso lo demuestran varias cifras. Cuando fuimos con el presidente Duque a un sitio que se llama 500 Startups, 500 Startups en los Estados Unidos, una de las grandes incubadoras de los Estados Unidos, me sorprendió que en el año inmediatamente anterior el 30% de las propuestas de emprendimiento venían de colombianos. Quiere decir que el colombiano, casi que porque ha sufrido tanto a lo largo de su historia y ha sido resiliente y ha sido berraco y emprendedor, pues está dispuesto a crear empresa. Y esa realidad me indica que hay que construir esa cultura. Por eso el valor de Héroes Fest. Ese evento en donde, por ejemplo, en Cali asistieron más de 12 mil jóvenes listos a emprender y se reunieron con otros emprendedores y con los financiadores. Pero así como hay que hacer eso, hay que lograr también algo muy importante de la mano. Y es cómo lograr que se genere un ecosistema agradable para el emprendimiento. Con Impulsa, que hace parte del Ministerio de Comercio, creamos una gran incubadora empresarial en Colombia. Se llama Se Emprende. De aquí a diciembre habrán seis Se Emprende en toda Colombia, en distintas ciudades del país. Son como sitios en donde se reúnen los emprendedores, con los financiadores, con el empresario, con las universidades. Es un sitio físico. Y ahí se encuentran los emprendedores, se encuentran los empresarios, se encuentran los financiadores, se encuentran la academia lista a arrancar, a construir en el emprendimiento. Y ese esfuerzo viene con el acompañamiento de todos los sitios que hemos recorrido en el mundo con el presidente Duque, con el Centro de Emprendimiento de Xinjiang en China, con 500 Startups en los Estados Unidos, con Y Combinator también en los Estados Unidos, con Estación F en Francia. Todos ellos van a ser protagonistas de este esfuerzo. Y el tercero es que el emprendedor necesita capital, necesita recursos. Por eso le dimos vida con Impulsa y con Bancóldex a un gran fondo que va a financiar capitales de riesgo para que lleguen a los emprendedores. Ahí es donde ya llevamos 30 millones de dólares. Yo aspiro a llegar a 45 en los próximos meses y lograr al final de este cuatrienio recoger del orden de unos 200 millones de dólares. Historias, porque este programa también tiene historias de emprendedores y queremos ahora mismo invitarlos a ver una de ellas. Hola, mi nombre es Katherine Rojas, tengo 23 años y soy la fundadora de Mommy Glam y co-creadora de Incoldom. Mommy Glam nació después de ser víctima del conflicto, vendía ropa en la calle, era vendedora ambulante. Y luego de buscar acceso a las oportunidades, acceso a un trabajo digno y a creer en los sueños, encontré en la ropa de maternidad una buena oportunidad para crecer y salir adelante y fue por eso que desarrollamos este producto que cuenta con nanotextiles que evitan el desarrollo de estrías e infecciones. Definitivamente hacer empresa en Colombia es un reto enorme, en especial cuando eres tan joven. Yo inicié este proyecto cuando tenía 18 años y era vendedora ambulante. No fue fácil, pero encontré que en el gobierno además puede encontrar un sinnúmero de apoyos, no solo en capital y no solo con recursos, sino además con un acompañamiento que hiciese que esta empresa tuviera las bases necesarias para poder crecer. Actualmente hacemos parte de un muy lindo proyecto llamado Diseñando Futuro del Ministerio de Industria y Turismo en alianza con Inex Moda y Propaís. Un proyecto que le brinda herramientas y oportunidades a un sinnúmero de personas que como yo han sido víctimas de la violencia y les dan un espacio, como en mi caso en Colombia Moda en Medellín, donde nos permitieron acercarnos a los empresarios, contarles nuestra historia y contarles que además de lo que hacemos y de los productos, hay una historia detrás del producto. Entonces este proyecto, además de este acompañamiento humano que nos están haciendo, nos está brindando las herramientas para poder seguir replicando el mensaje, para poder llegar a más personas, para impactar más vidas, para seguir empleando población vulnerable en este caso. Momiglam está en falabela.com, Baby Market, Momiglam se exporta actualmente en Suiza y Bolivia. Silhouette lo encuentran en su página web de Silhouette, en Amazon, Estados Unidos, en México, en Medio Oriente y aquí en Bogotá también. Definitivamente no hay nada mejor que comprar productos hechos con amor y hechos con amor colombiano, porque detrás de un producto hay una historia, una historia de una madre, una historia de una mujer o una historia de una persona que está construyendo cada cosa que nos ponemos. Así que yo los invito a que compren de nuestro. ¡Ay, qué bonita historia la de Catherine! Esa es una muy linda historia. Incluso yo conocí a Catherine el día en que fui a Colombia Moda, porque ese día teníamos como Catherine 100 caterings a lo largo y ancho del país. 15 de ellos les dimos la oportunidad de estar en Colombia Moda, pero los 100 en total tuvieron un acompañamiento de otra de nuestras operadoras más importantes, que se llama Colombia Productiva. Y con ella estamos haciendo este tipo de esfuerzos para acompañar a estos microempresarios y como acabamos de ver, llevarlos a exportar, porque están exportando. No, está vendiendo nada más o no sea realmente... Realmente eso es muy sobresaliente. Ahí es donde digo que hasta los más pequeños empresarios tienen la oportunidad de estar en escenarios internacionales, cuando se van metiendo, por ejemplo, en comercio electrónico. En China firmamos un acuerdo para comercio electrónico, ellos son los reyes del mundo en este tema. Pero este es un ejemplo de lo que queremos hacer, no solamente en este sector de confecciones, sino en muchos otros sectores de la economía, por ejemplo, en videojuegos, en economía de industrias creativas, eso que se llama la economía naranja, que de una vez incluso aclarémosle a la teleaudiencia qué es economía naranja. Es muy sencillo. Son aquellos sectores que históricamente estaban basados en el talento o basados en la cultura y que ahora dan mucho valor agregado con creatividad y con innovación. Arte, diseño, música, arquitectura, producción de cine, producción de audiovisuales también, todo el tema de turismo, de cultura, gastronomía, todos esos son sectores naranja. Y así como estamos apoyando a Catering, también lo hacemos en el sector naranja. Seguramente mucha gente también se está preguntando, bueno, ¿cómo puedo yo acceder a este Diseñando Futuro? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahí hay que, normalmente nosotros sacamos convocatorias permanentemente, como esta de Diseñando Futuro. Hay que estar visitando la página. Hay que estar pendiente, hay que estar pendiente de Impulsa, hay que estar pendiente de Colombia Productiva, hay que estar pendiente de ProColombia, que tiene muchos programas para esos que arrancan a exportar, para esos que quieren que su producto se comercialice a nivel internacional, para aquellos que quieren hacer empresa, para aquellos que quieren crear nuevo emprendimiento. Oye, ministro, si usted fuera un emprendedor, ¿qué le gustaría emprender? Pues yo fui emprendedor, yo fui emprendedor, yo tenía un proyecto que desafortunadamente no pude realizar finalmente, que era producir aceite esencial de limonaria con fines de exportación, para toda la industria de sabores, para toda la industria de olores. ¿Aceite de limonaria? Aceite de limonaria incluso tenía el sitio definido, que es en Barichara y en la zona de San Gil, donde había un microclima especial para la producción de aceite esencial. Sé que hoy en día se produce aceite esencial en esa región del país, de orégano, por ejemplo. Todos esos aceites esenciales hacían parte de mi proyecto, finalmente no lo pude realizar, me gané incluso un premio. Yo fui ganador de Ventures 2000 por emprendimiento, pero la carrera de la vida lo va llevando uno por otro lado, pero creo que estoy realizándome ahora con los emprendedores, porque al final esta cartera, yo diría que es la cartera del emprendimiento, del comercio, la industria y del turismo. Y los sueños. Y de los sueños. Que se hacen realidad. Una pausa y ya volvemos en esta oportunidad con el ministro de Comercio y Turismo aquí, en este diálogo con los ministros. Las zonas futuros son las herramientas que permitirán que el gobierno, las comunidades, el sector privado y la cooperación internacional transformen conjuntamente regiones y vidas. Zonas Futuro. Construyendo. Transformando. Preservando. Gobierno de Colombia. Con este modelo de agricultura por contrato, les estamos dando la oportunidad a los campesinos de Colombia para convertirse en los emprendedores del campo. Coseche y venda a la fija ha sido de mucha importancia porque nos ha dado a conocer un mercado que no teníamos conocido. Ya tenemos cómo vender nosotros directamente nuestro producto. Es un hecho. En el primer año de gobierno, lanzamos coseche y venda a la fija. Y ya son más de 8 mil los productores con acuerdos comerciales de venta anticipada de sus productos con grandes supermercados. Aquí estamos y pa' adelante vamos. Si tú o tu comunidad tienen un emprendimiento social que cree oportunidades, transforme realidades e impacte socialmente en su desarrollo, te invitamos a participar de la convocatoria Rekord. Graba un video de máximo dos minutos en el que presentes tu emprendimiento social y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo impacta tu emprendimiento social en tu comunidad? ¿Qué sueñas que suceda con tu emprendimiento social? Regístrate en www.reconcolombia.org y sube tu video. No te quedes sin participar. Las mejores iniciativas serán premiadas. Rekord, construyendo un futuro distinto. Continuamos conectados en este diálogo con los ministros. En esta oportunidad con José Manuel Restrepo, ministro de Comercio y Turismo. Ministro, otro de los logros que ustedes han podido hacer con su equipo tiene que ver con los trámites para exportar. Anteriormente era muy complicado, mucho formulario, mucha inspección, mucho escáner, etc. Hoy en día el tema es mucho más rápido. Es más rápido, pero sigue siendo complejo. Y hay que seguir haciendo la tarea. Nuestra meta es reducir en un 30% costos y tiempos de exportación y de importación. Pero, ¿qué hicimos? Desde el 21 de agosto, la viceministra de Comercio Exterior viene liderando unas mesas permanentes de facilitación de comercio. Entonces, ella sienta a la Polfa, al Ministerio de Transporte, al INVIMA, a ICA, a la UIAF, sienta a los distintos actores, gremios, empresarios, en distintas regiones de Colombia, en puertos y aeropuertos del país, y se definen acciones concretas para en un periodo de tiempo ver resultados. Hemos identificado 170 acciones ya y en un 60% están en operación ya o en transformación. Y de ahí, digo yo, han surgido pequeñas cosas que tienen grandes resultados. Por ejemplo, la carta de responsabilidad que exigía antinarcóticos a los exportadores de flores en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Eso beneficia a 1.900 exportadores. Esa carta tenía que ser en papel, había que hacer la cola. Hoy en día se hace electrónicamente. De más o menos cuatro horas pasamos a una hora ese procedimiento. Ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué importa? Es que una hora, bajar tres horas es significativo en un proceso de exportación. Agiliza, el tema, por ejemplo, de los escáneres. También, en los escáneres, para simplificar la vida a esos empresarios exportadores. O la licencia de importación vía la ventanilla única de comercio exterior que baja de dos días a cuatro horas. O esa posibilidad de autorizar operaciones de carga y descarga de importación y exportación desde antes de que incluso se hagan todos los temas de certificación. Eso facilita la vida. La posibilidad de que todas las entidades lleguen al mismo momento, a la misma hora, para hacer todo el chequeo a través de operaciones intrusivas y no intrusivas. Todo eso reduce tiempos. Y cada hora que se reduzca es un costo menos. Es también la facilidad para exportar o para importar. Tanto así que incluso la Organización Mundial de Aduanas nos reconoció esta mesa de facilitación de comercio. Nos dice que es una de las más sobresalientes prácticas hoy en día aplicada en la región. Y ya lo vimos. En Alianza del Pacífico ¿qué nos dijeron? Queremos hacer un trabajo conjunto alrededor de mesas de facilitación de comercio. El mundo está reconociendo que esa es una estrategia ganadora. Son revolución de pequeñas cosas. Pero es que de pequeño en pequeño se da respuesta a la problemática de la exportación y de la importación. Y la reciente expedición del Estatuto Banero es también un valor en sí mismo respecto a este tema. Dieciocho trámites se están interviniendo de exportación y de importación. Vamos en la vía de mejorar. Y le pongo un ejemplo que le pasa a muchos de los que viajan al exterior y cuando vuelven a Colombia les hacen diligenciar un formulario verde. Sí. Vamos a eliminar ese formulario. Y lo vamos a eliminar porque no se necesita. Solo para que el que tenga más de 10 mil dólares pues que tiene que registrarse, sí. Pero para el resto no. Es un trámite innecesario. Así como eso, aquí hay una apuesta permanente por simplificación de trámites de exportación y de importación. Han avanzado en el tema pero ¿qué lo trasnocha en ese sentido? A mí lo que me trasnocha es aumentar las exportaciones. Yo creo que ese es el gran desafío y el gran reto. Y es un gran reto que supone diversificar la oferta. Es un gran reto que supone también diversificar los oferentes. Es un gran reto que implica mucho diplomacia comercial y sanitaria. Y se ha hecho. 18 productos colombianos hoy en día tienen acceso que antes no tenían. Y hay que seguir abriéndolos. Recientemente abrimos aguacate en Japón, por ejemplo. Entonces hay que hacer eso también. Hay que trabajar mucho en calidad para exportar con Colombia productiva. Hay que hacer un gran esfuerzo también en aprovechar los tratados de libre comercio vigente. Por eso yo viajo Corea del Sur en los próximos meses para tratar de facilitar todo ese proceso de aprovechamiento de ese mercado con Corea del Sur. Lo mismo con la región del Caribe donde queremos profundizar los acuerdos comerciales. Entonces falta también mucho de eso que acabo de decir. Y creo que también seguir haciendo lo que hace hoy en día ProColombia y por eso yo creo que vamos a preparar y estamos a puertas de presentarlo a la opinión pública un gran programa que se llama Colombia Exporta y Colombia Exporta va en la dirección de incrementar realmente nuestras exportaciones porque la meta que tenemos es 27 mil millones de dólares en exportaciones no mineroenergéticas en el 2022 y estamos en 23 mil. Tenemos un reto por delante y ese reto hay que cumplirlo. Hablemos, ministro, del contrabando. ¿Cómo encontró usted el tema del contrabando y cómo está atacando esta práctica ilegal? El contrabando es una expresión de ilegalidad, de corrupción también. Es un cáncer que está muy metido dentro del sistema. Aquí hay que hacer un esfuerzo mancomunado y entonces siguiendo el modelo de las mesas de facilitación de comercio montamos unas dedicadas solamente a anticontrabando con la Polfa, con UIAF, con nosotros y con algunos otros actores directamente involucrados en este tema y estamos sectores por sectores. Hemos reunido dos veces al sector de confecciones que se ve afectado. Cigarrillos es otro ejemplo, metal mecánico es otro ejemplo, alimentos es otro ejemplo y con ellos lo que hacemos es acciones concretas para enfrentarlo. De ahí surgió, por ejemplo, la idea o iniciativa de la Polfa de estos centros integrados de lucha contra el contrabando. Se abrió uno en Pereira, en Risaralda, de lucha contra el contrabando en el tema de confecciones y la Polfa cada semana está haciendo una acción, un operativo para generar sanción social de lucha contra el contrabando. Luego hay que hacerlo con sanción social permanente y hay que hacerlo con acciones específicas para evitar que ese mal, que ese cáncer siga incrustado en nuestra sociedad. Y también la gente porque mientras la gente compra el contrabando pues el contrabando se va a vender. Allí la invitación es a que no compremos el contrabando. Por el contrario, hemos lanzado una campaña que dice compra lo nuestro. Yo invito a todos los colombianos a que también compremos lo nuestro. es una expresión también de lucha contra el contrabando y que le demostremos al país que comprando lo nuestro también contribuimos a la generación de empleo, a la generación de ingresos y al crecimiento del país. Oigan, ese compra lo nuestro hay unas historias también de vida maravillosas. Cuéntenos de pronto una que tenga usted como entre sus manos. No, yo creo que hay muchas historias, pero hay historias por ejemplo de empresas en sectores como materiales de construcción, empresas que lograron desarrollarse, que lograron empezar a involucrarse en mercados internacionales y que llegaron a los Estados Unidos y recuerdo alguna de ellas que estuvo en el programa fábricas de productividad que lanzamos en el semestre pasado, estuvo en fábricas de productividad y logró exportar por primera vez. Yo creo que ese es un éxito muy importante y ahora en medio de esa guerra comercial para todas las empresas de materiales de construcción hay una oportunidad bonita y es que antes llegaban de China a Estados Unidos con un arancel. Hoy llegan con sobre arancel, en cambio de Colombia llegan sin arancel. historias como la que vamos a ver a continuación. Hola, soy Sergio Díaz, fundador junto con mi esposa de velas Valeria Saz. Nuestro producto estrella son los Aromapons que vendemos a nivel nacional y ya hemos hecho exportaciones. Son difusores de aromas 100% artesanales. Nuestro recipiente es una esfera hueca en parafina totalmente artesanal. En su interior lleva la fragancia concentrada y el elemento difusor es un pompón guayú que elaboramos igualmente artesanalmente donde los hilos al estar dentro de la esfera absorben la fragancia y así aromatizan lo del ambiente. Hoy día nuestro producto lo vendemos a nivel nacional. Llegamos a todas las ciudades lo hacemos a través de mujeres cabezas de hogar que compran nuestro producto para venderlos a los clientes finales y esto genera un ingreso para sus casas hemos hecho ya exportaciones de menor cuantía a países como Puerto Rico Panamá Perú y estamos enviando también a ciudades de Estados Unidos como California estamos recibiendo también solicitudes de países de Europa y estamos en todo este proceso de la mano de Procolombia de Impulsa y de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Colombia es un país bien especial que lo que más necesita es empleo y oportunidades. Los colombianos estamos llenos de talento mucha creatividad es importante que apoyemos nuestros productos apoyemos el producto nacional colombiano porque no solo son diferentes son creativos son innovadores son buenos sino también porque detrás de ellos hay un mundo de gente trabajando y llevando este dinero para sus familias los invito a apoyar el producto nacional el producto colombiano compra lo nuestro ministro este tipo realmente de historias lo que nos permiten es evidenciar que se le está cumpliendo a la gente que en realidad si se está apostando por un mejor país que los sueños se pueden hacer realidad que mejor que el tema del emprendimiento y además confirma quizá el activo más poderoso que tiene Colombia su gente el talento humano esa es una característica que nos hace singulares en el mundo entero realmente tenemos gente muy valiosa gente resiliente gente comprometida gente responsable gente visionaria que construye modelos de negocio como ese usted que visita las fábricas yo sé que usted habla con el empresario habla con el inversionista o sea usted está metido en el papel de lleno está en región en territorio una fábrica una empresa una idea que le haya dejado la cabeza caliente que usted diga oiga vea este colombiano tan pilo tan inteligente yo recuerdo una en este momento no recuerdo ya el nombre de la empresa pero fue en Amagá en Antioquia con motivo del taller construyendo país un joven que tenía una empresa que hace algo absolutamente extraordinario y es que conecta todos los equipos conecta todos los objetos a través de internet de las cosas y de esa manera lo que hace es que ofrece un servicio que permite tecnológicamente facilitarle la operación que puede servir incluso para una casa inteligente o para una ciudad inteligente pero el muchacho realmente se ha comprometido con eso y es un muchacho muy joven que estoy seguro va a hacer de ese emprendimiento un emprendimiento ganador hacia el futuro pero así como ese que sería una pequeña o mediana empresa uno encuentra grandes empresas por ejemplo cuando estuvimos recientemente en la ciudad de Montería nos encontramos con esa gran productora de carne colombiana que está exportándole al mundo carne de altísimos niveles de calidad y que está generando empleo y que está comprándole a los campesinos ganado vacuno para exportarle al mundo o sea Colombia es un país lleno de posibilidades cuando uno lo ve y cuando uno recorre el país que no decir cuando lo recorre con vocación turística usted me hace pensar en la cuarta revolución industrial de Hispanoamérica o sea hablando del internet de las cosas y demás y se ha hablado últimamente mucho del tema y hemos escuchado al alcalde de Medellín hablando muy emotivo y entusiasta del tema etcétera pero la gente todavía no logra entender en la cabeza realmente qué es esto yo lo voy a poner con un ejemplo que lo tuvimos recientemente hagan cuenta que somos una clase y usted es un profesor lo voy a poner con un ejemplo sencillo es un ejemplo de una compañía japonesa que tomó la decisión incluso de acompañarnos en los programas de emprendimiento de Colombia que se llama SoftBank es quizá la compañía que recoge emprendimientos más importantes del mundo entero en cuarta revolución industrial un día le llegó una empresa que se llama Oyo Oyo es una empresa que recibió los primeros hoteles 150 habitaciones de hoteles lo recibió con unas tasas de ocupación del 20 al 30% y a los 5 años tenía más de 500 mil habitaciones del mundo entero hoteles que le decían yo estoy dispuesto a entrar al modelo Oyo el modelo Oyo que hace inteligencia artificial que es inteligencia artificial recoge toda la información de Patricia recoge la mía recoge la de los que nos están acompañando en la producción de este programa y con esa información te va mandando mensajes comerciales de tal manera que ellos ya saben perfectamente que es lo que le gusta a Patricia Pardo por ejemplo a ella le gusta ir a Grecia entonces le llega información de ese territorio o me consultan a mí ellos saben que a mí me gusta ir al Guaviare entonces me llega información del Guaviare y de oferta turística en el Guaviare y así hacen que los hoteles que tenían tasas de ocupación del 30% lleguen al 74% quiere decir que hay un resultado muy valioso ese es un ejemplo pero podría haber otros ejemplos por ejemplo en compras públicas en compras públicas utilizando blockchain lo que hacemos es que toda la información de las compras públicas es pública nadie la puede cambiar eso es lo que permite el blockchain de tal manera que se evita uno problemas de no transparencia o de corrupción pasa también en tema de votaciones por ejemplo podría usarse para ello y en internet de las cosas lo que viene por ejemplo haciendo Medellín en donde conectan información de este semáforo de esta calle de este poste y con toda esa información hacemos de la ciudad una ciudad inteligente de eso se va a tratar ese centro de eso se trata el centro el centro lo que busca es que la política pública respecto a estos temas vaya al mismo ritmo porque muchas veces vemos que las empresas van volando y los actores de política pública van muy despacio unos van por el ascensor y otros van por las escaleras hay que tratar de que la política pública esté al día con el desarrollo empresarial del mundo es cierto que una de sus frases o quizá de las palabras favoritas que usa todo el tiempo es palante palante si es que hay que echar palante porque si no echa uno para atrás entonces yo creo que esta es una oportunidad para echar palante en muchos de estos temas echemos palante entonces y sigamos con las preguntas de la gente en la calle los colombianos preguntan señor ministro mi nombre es Carlos Trujillo tengo una pregunta para usted soy emprendedor ¿cómo el ministerio de comercio puede ayudarme? tal vez lo primero para contarle es que el emprendimiento es diverso entonces lo que hemos venido haciendo es ordenando el ecosistema del emprendimiento hay emprendedores de subsistencia hay emprendedores de oportunidad y hay emprendedores de alto valor agregado el Fondo Emprender se ha encargado de los emprendedores de subsistencia y nosotros de los de alto valor agregado y algo de oportunidad entonces ordenando así el ecosistema impulsa para esos emprendedores de oportunidad y de alto valor agregado tiene programas primero de capital semilla Hay convocatorias permanentes para eso. Se pueden inscribir. Segundo, para tener acompañamiento de mentores, de expertos, se llama el programa Aldea. Y a través del programa Aldea, que entre otras además apoyó a una de las empresas que vimos en este programa anteriormente, lo que se busca es que el mentor, el especialista, acompañe a ese emprendedor y lo conduzca por la senda del emprendimiento. Si necesita capital, pues está el fondo de fondos que ya creamos. Y si necesita un ecosistema donde desarrollarse, pues se emprende. Y si necesita tener más de cultura emprendedora, pues vaya a Héroes Fest. Así como eso, nosotros hemos venido haciendo distintos esfuerzos desde Impulsa para tratar de promover el emprendimiento. Y si ya es una empresa en marcha que quiere ser más innovadora, tiene un programa que se llama Mega-E. De esa manera buscamos también que las empresas escalen en el emprendimiento. Hablemos un poco del crédito. A veces los emprendedores y los empresarios en general se quejan que no hay crédito, que los intereses son altísimos. ¿Qué están haciendo ustedes en este primer año de gobierno como para, al lado de la banca, poder de verdad impulsar a estos emprendedores? La plataforma se llama Bancoldex. Bancoldex es nuestro banco de desarrollo de segundo piso. ¿Qué ha venido haciendo Bancoldex? Diseñando productos para el empresario, el micro, pequeño, mediano empresario, donde haya beneficios de tasa, de plazo y de gracia. Y así lo ha venido haciendo. Ha colocado billones de pesos a lo largo de los últimos años para esos microempresarios. Y ha habido créditos ya especiales para sectores particulares. Por ejemplo, en Economía e Industrias Creativas, en Economía Naranja, lanzamos los bonos naranja. Recogimos 400 mil millones de pesos. Eso lo hicimos el semestre pasado. Y ya hemos colocado cerca de 300 mil millones de pesos. ¿En quién? En empresarios creativos. ¿Y por qué están llegando? Porque ven mejor plazo, porque ven mejor tasa, o porque ven que hay un periodo de gracia interesante. Hemos acompañado a muchos de los territorios del país que han sufrido en medio de dificultades por inundaciones, situaciones naturales, o en situaciones de otro tipo. Por ejemplo, en los llanos orientales. También lo hicimos en el sur del país. Lo hicimos también en el departamento del Putumayo. ¿Y ahí qué ha encontrado el microempresario? Pero beneficio de plaza, de taso, de gracia, para capital de trabajo, para sustituir pasivos, para solucionar sus dificultades. De todos estos programas que usted nos acaba de mencionar y que evidentemente hacen parte de los logros de su ministerio, ¿hay alguno especial para la mujer? Para la mujer. Nos pusimos en una tarea. Le tengo para la mujer. Para la mujer no. Yo mismo incluso puse la tarea del director de Impulsa, el presidente de Impulsa, y montamos un fondo que se llama Empodera. Y con Empodera, ¿qué estamos buscando? Fortalecer el emprendimiento de mujeres como cabeza del emprendimiento. Ese programa ha sido revolucionario. No nos imaginamos nunca el impacto. Pero es muy sobresaliente que en el emprendimiento una de las grandes protagonistas ha sido la mujer. Justamente por eso creamos el fondo Empodera. Y yo creo que a partir de esa experiencia seguramente vendrán otros programas relacionados con el emprendimiento. ¿Y ese, pero concretamente, qué ayuda a la mujer? Ese lo que hace es que recoge a mujeres emprendedoras y las empieza a preparar a fortalecer su capacidad emprendedora. Una vez se desarrolla esa capacidad emprendedora. ¿Hay capacitación también ahí? Sí, capacitación. Las dirigimos hacia aldea, entonces, para que haya un mentor que las acompañe en su tarea. O si necesita crédito, la mandamos para Bancólex. O si necesita capital, pues va al fondo de capital de Impulsa. Lo que necesite, pero la primera etapa es una etapa en donde construimos con las mujeres emprendedoras. ¿Hablamos de turismo después de la pausa? Pero claro. Una pausa y ya volvemos. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. Cien años protegiendo la nación. Colombia es una potencia mundial en agua, biodiversidad y medio ambiente. Proteger la naturaleza es asunto de todos. Las Zonas Futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales y garantizar el mañana de las nuevas generaciones. Zonas Futuro. Construyendo, transformando, preservando. Gobierno de Colombia. Tú eres uno de los héroes de este país en el que a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Bicentenario de la independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que como tú, trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. Pa' adelante Colombia. Más colombiano que nunca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en esta oportunidad hablando de comercio, de turismo, de emprendimiento, con el ministro de Comercio y Turismo, precisamente con el doctor José Manuel Restrepo. Pero hablemos de comercio electrónico. Tengo yo entendido, recientemente salió un estudio que dice que Colombia hace parte de los cinco países que más le aportan a Latinoamérica en temas de comercio electrónico. O sea, estamos bien. Yo diría que estamos mejor que muchos de los países de la región, pero en este caso no aplica el dicho según el cual en reino de ciegos el tuerto es rey. Aquí hay que tener los dos ojos bien abiertos respecto al comercio electrónico. Cuando fuimos a China, justamente le pusimos de presente al presidente Xi Jinping el interés de Colombia de fortalecer la relación en materia de comercio electrónico y aprender de la buena práctica de China. Hoy en día uno va a China y la mayoría de las transacciones son electrónicas. Eso se logró con un memorando de entendimiento sobre este tema, que va a permitir intercambio de información, que haya productos que circulen en uno y en otro país en materia de comercio electrónico. Y con la Cámara de Comercio Electrónico me he venido reuniendo para rediseñar política pública que facilite el comercio electrónico. Uno de mis grandes desafíos es realmente transformar la economía de este país en materia de comercio electrónico, porque creo que es un requisito sine qua non para exportar más, pero también para formalizar. Y la formalización sin duda es un objetivo central de este gobierno. ¿Pero el colombiano sí compra por Internet, por ejemplo? Hay algunos, hay una proporción, no es muy alta comparado con países como Europa o Estados Unidos. Uno de los temas es confianza, pero también hay otros temas, temas de política pública, de facilitación realmente de ese proceso. Mucha gente no tiene una cuenta de ahorro y no está preparado para ello. Entonces hay que transformar política pública, aprender de buenas prácticas del mundo entero y empezar a animar a esos microempresarios a que digan, yo sí le apuesto al comercio electrónico. Eso implica formalizarse. ¿Usted compra por Internet? Yo compro por Internet, sí. ¿Qué fue lo último que compró por Internet? Libros. Libros a través de plataformas internacionales que permiten el acceso a libros. Usted habla con mucho entusiasmo de todos estos temas, ministro. ¿Cuál es el país que sueña dejarle a sus tres hijos? Yo creo que para mí el país que uno debería dejar sería un país que sea capaz de fortalecerse con tres activos valiosos de Colombia. Fortalecerse en su talento y su hospitalidad, fortalecerse en su biodiversidad y sacarle provecho a esa diversidad cultural que tiene Colombia. Y un país en donde construyamos esperanza. Un país en donde haya realmente una nación que sueñe y que construya con esperanza el futuro para otros. Una nación mucho más equitativa. Una nación donde haya generación de empleo. Una nación donde realmente haya una vocación para emprender y que los colombianos estemos aprovechando esa capacidad que tenemos para crear empresa todo el tiempo. Ahora, en este año de ministro, ¿cuál ha sido quizá, hablando de la familia y los hijos, la pregunta o el reclamo más difícil que le han hecho ellos? De cara a sus ausencias, porque Silicon Valley, China, Francia. Yo tengo con mi segundo hijo que lo acompaño o lo acompañaba a sus partidos de fútbol porque él juega en una liga de fútbol del país. Y recuerdo que recientemente estuvo como en una actividad del colegio y le ponían a poner cuál era el momento más difícil de su vida. Y él escribió, yo lo vi, lo leí, no me lo dijo. Lo más difícil es que a mi papá lo nombraron en algo y ya no tiene tiempo para mí para acompañarme a los partidos de fútbol. Lo cual me genera mucho impacto en el corazón. Pero, de nuevo, aquí hay una vocación de servicio. Estamos aquí para servir a la sociedad porque yo soy un convencido de que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Y, en buena medida, haciendo este servicio, por un tiempo, uno contribuye al desarrollo de otros colombianos y a las oportunidades para otros colombianos y volveremos a estar de nuevo con la familia. Claro, pero esto le pasa no solamente porque es ministro, yo creo que a muchas personas que nos están viendo, incluso también les sucede, ¿no? Que se demoran tres horas en llegar a casa y entonces no tienen la posibilidad de hablar con sus hijos porque se demoran tres horas en el bus o en el carro llegando a casa y también encuentran ese mismo, digamos, que situación con sus hijos. ¿Usted habló con él o es una conversación pendiente? Yo creo que es una conversación pendiente porque me costaría un poquito de trabajo. Lo que he tratado es de que, por lo menos los domingos, que relativamente están medio libres, siempre lo acompaño a jugar fútbol. Bueno, pero también se los lleva y taggea o escribe en sus redes sociales con el numeral Yo voy y se los llevo de vacaciones por el país. Los llevo de vacaciones por el país, y los llevo de vacaciones por Bogotá porque lo que estamos viendo con la campaña Yo voy, que es una campaña nueva de promoción nacional que lanzamos para promover turismo doméstico, es que uno puede hacer turismo a pie, en bicicleta, en transporte público, en flota, en carro, en avión y que el país hay que recorrerlo. Y yo sí invito a todos los colombianos a que conozcamos nuestro país. Es increíble que buena parte de los colombianos no saben lo que existe, por ejemplo, en Chiribiquete o no conocen también lo que hay en sitios como los santanderes o no conocen, no han ido a los lagos en el sur de este país o no han ido a la encenada de Utría o no han ido nunca al Amazonas. Tantos sitios y tan especiales que tiene Colombia que yo creo que hay que despertarse y tratar de conocerlos. ¿Cuál es el más reciente que usted haya visitado o que haya descubierto que diga wow? No, yo creo que, digamos, hay muchos sitios en el país sorprendentes. A mí me sorprendió el desierto de la Tatacoa, que es una oportunidad en donde uno conoce algo distinto a ese avistamiento de estrellas. Está en un glamping, que es un camping glamoroso, si se llama de esa manera, y en donde uno puede recorrer las estrellas, pero también al día siguiente salir en unas horas en auto o en transporte público, llegar hasta San Agustín y descubrir lo que tiene la maravilla de San Agustín. Y podría poner más ejemplos, los pueblos Palafito, por ejemplo, en la región del Caribe, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, sitio absolutamente fascinante porque es como ir a Venecia, pero en Colombia. Pero además con este dólar tan caro, creo que el negocio, si usted quiere salir de vacaciones, es hágano en Colombia. Es la gran oportunidad. Yo creo que nos ayuda el dólar caro para que vayamos a descubrir nuestro país. ¿Qué estamos haciendo para atraer turismo extranjero, extranjeros a nuestro país? Hay una campaña permanente por atraer a través de una campaña que lo que hicimos fue que le dimos fuerza a la campaña que venía existiendo en el país y le sacamos su máximo de provecho, que es el ritmo. La campaña es Siente el Ritmo, porque Colombia es musical, Colombia es distintos ritmos, Colombia tiene ritmos para los negocios, Colombia es colorido también, Colombia es cultura y la cultura también le da un ritmo a nuestra sociedad. Entonces, a través de Siente el Ritmo, hemos recorrido las distintas ferias internacionales en Berlín, en Londres, en España, en distintos países del mundo entero, dando a conocer nuestro país. Yo creo que a través de ese mecanismo lo que buscamos es promover a Colombia y están llegando 4.2 millones de visitantes no residentes en el cierre del 2018 y vamos para 6 millones, que es la meta que tenemos con el presidente Iván. ¿O sea, subimos con relación al año pasado? Este año venimos subiendo, pero digamos que en el total del 2018 fueron 4.2 millones, que fue récord histórico en la historia del país. Crecimos un 8%. Vamos creciendo también en este año y vamos a puertas de llegar a un nuevo récord. Y la idea es llegar a 6 millones en el 2022. Uno ve países como México, como Perú, donde realmente el turismo es una industria muy bien organizada y la gente tiene la vocación de atender al turista, de amañarlo, como decimos en Colombia. ¿Ustedes están trabajando en algo específico para lograr eso? Dos temas. Una campaña de formalización permanente y una campaña de calidad permanente. Y la incluso anunciamos recientemente. Nos fuimos a Cartagena con el viceministro de Turismo. Trabajamos con las comunidades, con los organismos locales, con los gobiernos locales y tomamos la decisión de ir a visitar actores del turismo para verificar que tuvieran la formalización. Ese fue un ejercicio que nos permite enviar el mensaje de que aquí hay que formalizarse. Simultáneamente lanzamos el nuevo decreto para obtener registro nacional de turismo buscando que se formalice la gente. Y cuando se formalizan le ofrecemos servicios de calidad o de sostenibilidad, de criterios de calidad en sostenibilidad. El reto es turismo sostenible. Y turismo sostenible significa un turismo respetuoso al medio ambiente, un turismo respetuoso del patrimonio cultural, un turismo que tenga definidos claramente techos o topes máximos en el destino turístico. Ahí hay un gran compromiso realmente como país y como gobierno. Usted es un hombre muy espiritual, muy espiritual, lo sé. ¿Lo aprendió en el colegio, en el gimnasio campestre, o realmente hubo algo en su vida que lo haya llevado a la espiritualidad? No, yo creo que uno lo construye a lo largo de la vida, lo aprendí en familia, lo seguí cosechando en mi colegio, lo seguí practicando después personalmente como estudiante universitario y después también como padre de familia. Y lo seguiré teniendo de esa manera. Hace parte de mi manera de ser, de mi vida, y yo creo que hace parte de lo que me caracteriza. ¿Qué le pide a Dios todas las noches? No, que me dé las fuerzas y las ganas para seguir trabajando por este país. Si nos pudiéramos adelantar en el tiempo y esta conversación la tuviéramos dentro de un año, ¿cuál sería la noticia que le gustaría dar? Que Colombia logró multiplicar sus exportaciones, diversificar la oferta exportable, que logramos un récord histórico nuevamente en materia de turismo, que el emprendimiento está brillando en el país, que Colombia está creciendo a más del 3.5%, está creciendo al 4% y que en Colombia logramos que haya unidad en medio de la diversidad. Porque hay diversidad y ojalá que la exista, pero hay que tratar de lograr unidad a través de unas políticas de largo plazo de nación. Últimas preguntas para últimas respuestas. ¿Rápidas? Rápidas. ¿Te parece? ¿Un acierto? Yo creo que un acierto es haber aceptado la invitación del presidente Iván Duque a acompañarlo en este proceso. ¿Un éxito? Yo creo que el éxito más importante es Estado simple, Colombia ágil, con 1.111 trámites intervenidos, racionalizados o eliminados, cuando teníamos 900 como meta para este año. ¿Un avance? Yo creo que un avance es fábricas de productividad, es un avance para que nuestro país sea más productivo, no es el único, no va a ser el que va a transformar solo, pero sí va a ser un avance importante para ser más productivo. ¿Una obsesión? ¿Una obsesión? Una obsesión es tratar de comunicar más lo que hacemos y esa tiene que ser una obsesión permanente mía y de todo el gobierno. ¿Una frustración, ministro? Una frustración es que todavía no veo que los exportadores estén reaccionando al mismo ritmo y hay que lograr hacer el esfuerzo, especialmente los no mineroenergéticos y obviamente esa frustración hace parte de que tenemos que todavía simplificar muchos más trámites. ¿Un sueño? Yo creo que un sueño es que Colombia sea realmente un ejemplo en legalidad, en emprendimiento y en equidad en el 2022. ¿Y un sueño personal? Un sueño personal es que pueda seguir sirviendo a mi país, pero de la misma manera seguir siendo coherente con lo que pienso, con mis principios y con la vocación de padre de familia. Y una última, un desvelo. Un desvelo, ¿no? Pues el desvelo es todos los días porque es que aquí no hay tiempo para dormir. ¿Ah no? ¿Cuántas horas está durmiendo? Muy poquitas porque yo a veces me estoy acostando a las 12 de la noche y me estoy despertando a las 4 y cuarto de la mañana. ¿Y se levanta y le pregunta que me iras el celular? Sí, claro. Gracias por haber estado con nosotros, ministro. Muchas gracias, Patricia. A ustedes también muchísimas gracias por haber seguido este diálogo en esta oportunidad con el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.